Es arte guapo que pasa gente, antes de comenzar con la guía recordaros que al lado del botón de suscribirse hay una campanita, darle para recibir notificaciones de cuando hago un directo o subo una guía o un gameplay. Recordaros también que agradezco de corazón los likes y los comentarios y dejarme en los comentarios también que campeones queréis que siga trayendo al canal o que guías queréis que siga trayendo al canal. Y recordaros que también en la descripción tenéis las redes sociales de mi canal, Facebook, Twitter e Instagram. Y también deciros que en esta guía explico las habilidades, como se maximizan, las runas más utilizadas en el meta actual, los objetos más utilizados en el meta actual, los contours de desaku y etc. Y algún que otro consejillo que os pueda dar. Así que nada chicos, espero que disfrutéis del vídeo. Bueno chicos, aquí estamos con las habilidades de desaku, vamos a empezar con la pasiva. Apuñalada por la espalda, los ataques básicos de desaku se convierten en impactos críticos que infligen un 130% más el APT que tengáis de daño cuando golpean al objetivo por la espalda. 200% contra monstruos, ya sabéis que es un campeón que juega en jungla, así que tenéis que estar muy atentos a darle el primer básico por la espalda al monstruo. Los animos no pueden recibir más de una apuñalada por la espalda cada 3 segundos. La duración de enfriamiento también afecta esta habilidad, cosa que no está del todo mal. Y es tan simple como que si damos un básico de enfrente, pues no pasa nada, pero si se le damos por la espalda aparece este círculo, ¿vale? Que es el enfriamiento para volver a dar la pasiva, el ataque este crítico. La Q, sacos el teleporto a una zona cercana y se vuelve invisible durante 4 o 5 segundos. Sigue siendo invisible, aunque usa una caja sorpresa o alucinación. Caja sorpresa lo doble, alucinación la ulti, que ahora os explicaré. El siguiente ataque básico que lance mientras duela la invisibilidad, inflige 50, más el AD que tengáis, más el APT que tengáis, de daño físico adicional, y reduce en 2,50 segundos el enfriamiento de engañar, de la propia Q, ¿vale? Así que intentar dar al menos el básico al estar invisible. Lo que hace es esto, ¿vale? Yo utilizo la Q, espérate, vamos a utilizarla otra vez. Yo utilizo la Q, tiene este rango, y entonces me hago invisible, nadie me puede ver. A no ser que tengan un ward o me acerque mucho a la torre. ¿Qué es lo bueno de esto? Lo que mucha gente suele hacer es usar la Q para poder golpear por la espalda, ¿vale? Sin que te vean. O incluso si quieres rankear y estás aquí y quieres rankear la línea, pues tiras la Q, vas a estar campeón y le das el basicazo. Se pueden combinar con otras habilidades que os iré explicando. Caja sorpresa, que es lo W. Saco creo una caja sorpresa que se oculta al cabo de 2 segundos. Ah, también deciros que la caja, por ejemplo, se puede utilizar cuando saco esta invisible. Cuando se acerca un enemigo o es descubierta por un guardián o talismán, la caja salta y hace que los enemigos cercanos subyan muy lentamente durante 1,5 segundos. Sus ataques se infligen 95 más el AP de daño mágico. La caja dura 60 más el AP que tengáis de segundos. Y mientras está oculta, o 5 segundos mientras dispara. Vale, es tan simple como la caja lo que hace saco es esto, ¿vale? Esta es la caja, tiene este área. Y pones una caja. A los 2 segundos se hace invisible y nadie la puede ver. Si un enemigo pasa por aquí, pues pasa esto. Pum, ¿ves? Le sale una carita de miedo y durante 1,5 segundos no pueden hacer nada. Ni flash, ni atacar, ni hostias. Y la caja pues le va dando hostias. ¿Qué pasa? Que la caja se puede tirar mientras estás invisible. Lo que hace mucha gente es tirar la Q, la W y aprovechan el básico de la pasiva. Y entonces, como ya han puesto la caja, esperan a que se active. ¿Qué es lo que suele hacer la gente también? Ahora de gankear, si este es el enemigo, su torre está aquí. Y si se quiere intentar salvar, tiene que ir hacia aquí, por cojones. Así que lo que hace mucha gente es tirar la Q, la W muy lejos y entonces le da el básico. El campeón se va a ir hacia atrás y lo bueno es que se va a comer la caja. ¿Qué pasa también? Que si tú ahora mismo te haces invisible, al poner la caja, a ti no te ven, pero la caja sí. ¿Vale? Así que saben que estás cerca. Es la putada de saco. A la hora de gankear, pues ponen la caja detrás, a lo mejor están aquí, ¿vale? Tira la Q, ponle la caja ahí. Y van hacia el enemigo. ¿Qué pasa? Que esta caja sí que no la perciben ni de coña, porque es que está muy lejos. También hay que tener mucho en cuenta estas cajas tan lejanas, por el hecho de que la unidad de minions también pueden terminar viendo la caja. Si viene un minion por aquí, pues la caja aparece, ¿vale? No sirve solo con campeones. Bueno, luego estamos con la E, veneno de doble filo. La pasiva, mientras veneno de doble filo esté lista para dispararse. O sea, sé, no se haya usado. Los ataques básicos de saco reducen la velocidad de movimiento al objetivo 30% durante 2 segundos. Así que aprovechar esa pasiva antes de usar la E, pues utilizar la pasiva. Le dais un básico, ralentizáis y luego ya entonces pues tiráis la E. Activa saco-lanza un puñal que inflige 1155 más el AD que tengáis más el AP que tengáis de daño físico y reduce la velocidad de movimiento de sus objetivos un 30% durante 3 segundos. El daño del puñal aumenta hasta un 50% según la vida que le falta al objetivo. Así que es tan simple como aprovechar la pasiva, o sea, sé, el primer básico, la pasiva de esto. Y luego ya a lo mejor pues tiráis la E si queréis ralentizarlo. Yo os aconsejo que la E intentad utilizarla justo al final. Si veis que ha quedado mucho recorrido, pues bueno, la usáis al principio y pues mira, se va a ralentizar y tal. Porque tiene 8 segundos de esfriamiento, al principio es bastante más. Por eso mismo os digo que yo lo suelo guardar siempre para el final. Y más que nada por lo que hemos leído sobre lo del 50% según la vida que le falta al objetivo. Por eso mismo me ha pasado muchas veces, la E tiene mucho rango. Como veis aquí, parece que no, pero tiene bastante rango. A ver, si saco hasta aquí, la L termina llegando al campeón. Y me ha pasado muchas veces de que casi todo enemigo guarda el flash justo para el final. Intentan usarlo, pero al final si lo tienen que usar, pues lo usa. Y que es lo bueno que me ha pasado mucho, que ya como el enemigo tiene poca vida, tiro yo la E, hace el enemigo el flash y aún así se sigue comiendo la E. Y ahí gasta el flash y encima muere. Luego está la R, alucinación. Salgo desaparece brevemente y reaparece acompañado por un clon. El clon, que dura hasta 18 segundos, explota al morir e inflige 400 más el AP que tengáis de daño mágico a los enemigos cercanos. Además de hacer que aparezcan 3 minicajas sorpresas. Muy gracioso porque son como esta caja pero en chiquitito. Ahora las enseño. La minicaja se inflige en 75 más el AP que tengáis de daño. Hacen que los enemigos huyan durante 1 con 25 segundos y se activan a la vez. El clon inflige un 75% del daño de saco y recibe un 50% más de daño. Evidentemente no va a quitar lo mismo que saco porque si no es que te cagas. El clon puede controlarse manteniendo pulsada la tecla ALT y usando el botón derecho del ratón o reactivando estabilidad. Es tan simple como mira, la ulti es esto. Lo que hace es, le das a la ulti, durante unos segundos desaparece y entonces aparece otro saco que puedes controlar con el ALT. Y al morir, a ver si se le acaba la barra, aparecen 3 minicajas. Hace, inflige daño al campeón y aparecen 3 minicajas que encima le meten el miedo. Así que el combo suele ser, tú tiras la ulti y cuando se vaya a morir el clon te metes tú. Tiras la W y le empiezas a dar. Se comen las 3 minicajas y cuando se le acaba el miedo, se come el otro miedo de la caja que has puesto. Otro combo es, es tan simple como, tú tiras la ulti, ¿vale? Y entonces a lo mejor tú haces, tú te quedas quieto y mueves al clon. Para que se crean que el clon eres tú, no el clon. Para que claro, a lo mejor dicen, como este saco está quieto, pues será la ulti. Porque este saco a lo mejor no sabe usarlo. Y entonces le tiran todo a este saco. Y es gracioso porque, joder, le quitáis un montón, te echáis unas risas y pues se la hacéis doblada. Mucha gente utiliza saco, vale, vamos a tirarla otra vez, ahí está. Utiliza saco para, ahí ves, para que se coman las hostias de la torre. Ahí aprovecháis y cuando ya desaparezca, pues bueno, aprovecháis además un básico de la cajita. Por si alguno no lo sabía. Así que si para pushear líneas, también está bastante bien saco, porque como tiene la ulti, inflige el 75% de daño de saco, pero es bastante daño. Así que entre la copia y saco podéis romper torres incluso. Deciros que saco es un campeón que en vez de jugar con flash se juega con prender, ¿vale? Vas con aplastar evidentemente porque vas jungla. Pero en vez de flash se juega con prender. Por eso mismo saco, ahora os explicaré los objetos y veréis el porqué. Se juega muy agresivo. En vez de hacerse la jungla, a ver, al principio se tiene que hacer la jungla y demás. Es un personaje perfecto para robarle la jungla enemiga. Por eso mismo tenéis que estar muy atentos a contra qué enemigos os toca. Si es un disin, disin suele empezar en el red. Si sabes que va a empezar en el red, pues a lo mejor te da tiempo a robarle el blue y cosas por el estilo, ¿vale? Tenéis que jugar mucho con el tema de la Q, las cajas y demás. Y lo bueno de saco es que a lo mejor tú puedes tirar esto, la Q, eres invisible y tirar el smite. O sea, ser el aplastar. Por eso mismo hay muchas veces que me pasa a mí que a lo mejor Lee Sin, por ejemplo, se está haciendo el red. Aparezco yo de la nada. Ahí con la Q salto a lo mejor a la pared porque para quien no lo sepa con la Q puedes saltar paredes, ¿vale? Por el rango que tiene. Parece una tontería porque, pero mira, tiene poco rango. Pero si yo se lo tiro aquí, ¿veis? Salto paredes. Intentad siempre aprovechar el tema de la caja. Ahora, le deis desde detrás para infligir el daño a la pasiva. Y utiliza la caja para que tanquee. Ahora hay un truco con saco que es poner las cajas, pones dos en el blue y una en el sapo. Así incluso te puedes llegar a hacer el blue porque el blue sale un poquito antes que el sapo. Y gracias a eso te haces el blue y luego el sapo. Y no gastas el aplastar. Y entonces puedes ir a la jungla enemiga y robarle el red al equipo enemigo. Eso sí que es verdad. He tardado un poco en poner las cajas porque, claro, estaba hablando con vosotros. Pero bueno, vamos a ver si nos da tiempo. Aún así. ¿Qué estaba explicando? Y claro, se me ha ido un poquito la pinza. Tenía que haber puesto las cajas un poquito antes. Aprovecháis la pasiva, lo del golpe por detrás. Vejo, me habéis visto, el sapo tarda un poquito más en salir, ¿vale? Así que podéis incluso tirar una cajita aquí. Si veis que estáis a punto de morir, ¿veis? Me ha dado tiempo de sobra. Y eso que lo he hecho, no lo he hecho del todo bien. Pero aún así me ha terminado dando tiempo. Si veis que vais a morir, pues a lo mejor o bien jugáis con el bicho de jungla. Le hacéis, pues eso, moverse un poquito para que no te ataque a ti. ¿Veis? Ahora mismo, gracias a la caja, al final lo he matado. Y sin tener que seguirle dando de hostias. Y entonces lo que se hace después es, para ganar tiempo, en vez de tener que hacer toda esta trayectoria, pues vas aquí, tira la Q, saltas la pared, porque sí, con la Q saltas paredes. Y entonces le das aquí al bicho. Pones un ward para tener más visión. Y juegas con la caja. Y gracias al aplastar, pues evidentemente, bueno, te curas. Juegas con la caja, haces que tanquee la caja, que se lleve todas las hostias. Utilizas ahí la Q a lo mejor para darle por detrás sí o sí. Eso suena muy malo de darle por detrás, pero lo digo por la pasiva. Y a lo mejor, gracias a eso, pues lo matas. Y si te ha salido bien el tema del combo y el red no te ha quitado mucha vida, pues vas poniendo aquí cajas. ¿Por qué? Porque si eso se suele hacer, si por ejemplo te toca un elix, el elix va a empezar por el blue, sí o sí. Al final va a terminar yendo al red. Si viene al red, pone las cajas muy cerca. Y entonces, mientras el elix está haciendo el red, a lo mejor gracias a eso le puedes terminar incluso robando el propio red. Ves, vais llenando este de cajitas. Y a lo mejor gracias a eso, mientras se está haciendo el red, le puedes robar con el smite el red. Eso sí, tened muy en cuenta lo que quita exactamente para que no la robe ella. O incluso podéis matarla primero y luego haceros el red. Yo es lo que suelo hacer, por si acaso. Bueno chicos, así es como se maximizan las habilidades con saco. Se maximizan tres Qs, de ahí se maximiza ya la E. Y por último, otra vez la Q. Y ya por último la W. Aunque sí que es verdad que la W al nivel 1 se sube. Al nivel 2 la Q para hacer lo que os dije, robar un buffo o demás. O jugar con el propio bicho de jungla. Y al nivel 3 la E. Y siempre que podáis la R, al nivel 6, al nivel 11 y al nivel 16. Estas son las runas más utilizadas en el meta actual con saco. Empecemos por dominación, electrocutar o golpear a un enemigo con tres ataques o habilidades diferentes en un margen de 3 segundos. Hace que infligas daño atable adicional. Eso está hecho pues eso, para deletear. Te metes en línea, tiras todo, pa y cae un rayo al cielo y le da al enemigo. Ya sabéis que saco se juega así. Tienes que infligir muchísimo daño en 0,000. Impacto repentino, después de salir de sigilo con la Q. Infliges daño a un campeón, le otorga 7 letalidad y 6 de penetración mágica durante 5 segundos. Encima tiene un enfriamiento solo de 4 segundos. Así que a lo mejor podéis terminar incluso tirando dos Qs. Pero eso ya más tirando a mí del Let's Game. Luego está la colección de globos oculares. Que lo que haces es que vas siguiendo globos oculares. Con los que obtienes una bonificación atable de 0,6 de daño de ataque o 1 de poder de habilidad por cada globo ocular. Y recoges dos globos oculares por asesinato de campeón, uno por desistencia y uno por eliminación del guardián. O sea, sé de los wards. Luego está cazador incesante. Obtienes 8 de velocidad de movimiento fuera de combate más 8 por acumulación de cazarrecompensas. Ya sabéis que saco cuando más corra mejor. Así que luego está precisión, golpe de gracia. Infliges un 7% más de daño a los campeones que estén por debajo del 40% de vida. Cosa que le viene muy bien junto con la E sobre todo. Además los asesinatos o asistencias otorgan una bonificación atable de 9 daño o 15 de poder de habilidad durante 10 segundos. Cosa que le viene pues muchísimo mejor aún. Y luego evidentemente velocidad de ataque. Vale, leyenda presteza. Obtienes un 3% de velocidad de ataque y un 1,5% adicional por cada acumulación. Y luego las chiquititas, pues más velocidad de ataque en ataque. Luego en flexible, fuerza atable. Y luego en defensa se suele pillar armadura, ¿vale? Pues ya sabéis, si en el equipo enemigo a lo mejor tiene mucho AP en resistencia mágica. Si no sabes que pillarte vida. Pero vamos, se suele pillar armadura sí o sí. Vale, y ahora los objetos. Se empieza con machete del cazador y en vez de pillar dos pociones se pilla la perla de rejuvenecimiento. Ya sabéis por qué, por cómo se juega saco. Pero si aprovecháis muy bien las cajas. Hacen que el enemigo, el bicho de jungla, le dé básicos a la caja. No a ti. Por eso mismo perla de rejuvenecimiento le da bastante bien. Así regeneras vida mientras están dando de hostias a las cajas. O mientras estás gankeando. Luego se suele pillar la greba de berserk. Porque te da velocidad de movimiento y velocidad de ataque. Así que mira, para gankear viene de perlas. Así gankeas antes y encima te es más fácil entrar en la línea enemiga. Porque saltas muros con la Q. Luego está Filo Oscuro de Dractar. 55 de año de ataque. 10% de reducción de enfriamiento. Luego le da la pasiva a 21 de letalidad. Y lo bueno es que tienes apagón. Cuando te detecta un guardián enemigo se arrabla las trampas y se desactivan los guardianes de tu alrededor durante 8 segundos. Los ataques cuerpo a cuerpo acaban de inmediato con dichos elementos. O sea, en vez de con 3 básicos, solo con 1 ya eliminas el guardo gracias a esta pasiva. Y encima esta le va muy bien con la runa de colección de globos oculares. Como os conté antes. Y luego tiene otra pasiva que es Acechador Nocturno. Después de no ser visto durante al menos un segundo. Cosa que es muy fácil con saco. Tu siguiente ataque básico contra un campeón infringe 30-150 de daño físico adicional y lo ralentiza un 99% durante 0.28-25 segundos. Los ataques básicos a distancia no aplican ni la ralentización. Esto le va muy bien por eso, porque saco. Todo lo que sea, sigilo, dar un básico de primeras y quitar más daño entre la pasiva y esto ya quitáis muchísimo. Luego se suele pillar fuerza de trinidad, te da vida, maná, daño de ataque, velocidad de ataque, reducción de enfriamiento y velocidad de movimiento. O sea, todo le viene bien. Y lo bueno es que luego tiene rabia. Los ataques básicos otorgan 20 velocidad de movimiento durante 2 segundos. Gracias a esta. A esto de la velocidad de movimiento a lo mejor te es más fácil luego poner otra caja justo delante suya. Los asesinatos otorgan 60. Y luego esta bonificación de velocidad de movimiento se reduce a la mitad para campeones a distancia. Y luego esta pasiva única, hoja encantada. Tras usar una habilidad, la Q por ejemplo, el siguiente ataque básico inflige de daño físico adicional igual al 200% del daño de ataque básico. Por eso mismo entre la pasiva, entre el filo oscuro y entre esto, el golpe que metes al principio es bestial. Por eso mismo saco es mucho de deletear. Entras, pa, y revientas de casi una hostia o dos. Ángel de la guarda. Eso sí aguanta una mierda saco, pero es un asesino. Ángel de la guarda te da daño de ataque, armadura. Y luego la pasiva es cuando te matan. Cuando después de sufrir un daño letal, restaura 50% de vida básica y 30% del mana máximo. Saco es perfecto para, a lo mejor se mete, mata a alguien y le matan a él. Pero como tienes el ángel, revives. Y al revivir a lo mejor te da tiempo para volver a usar la Q y hacerte invisible. O poner una caja o yo que sé. Luego está Hydra Titánica. 450 de vida, 40 de daño de ataque y 100% de regeneración de vida básica. Pasiva única, Ender. Los ataques básicos se infligen 5% más 1% de tu vida máxima como daño físico adicional al objetivo. Y 40% más 2,5% de tu vida máxima como daño físico a otros enemigos en un cono al golpear. El cono es hacia adelante, ¿vale? Activa única, creciente. El enemigo, el daño de Ender que diga a todos los enemigos aumenta a 40% más 10% de tu vida máxima como daño físico adicional en un cono más grande. Con tu siguiente ataque básico. ¿Ves? Gracias a esto encima tienes otro básico más grande aún. Entre esto, entre la pasiva, entre el daño de la hoja encantada, entre el daño del básico decreciente. Es que es una salvajada. Metes un basicazo de la hostia. Luego está Filo Infinito que lo que te da es 80 de daño de ataque. Es muchísimo. 25% de probabilidad de impacto crítico. Y lo bueno de esto es la pasiva. Que esto le va muy bien también con la pasiva de la propia habilidad de saco. Pasiva única. Los impactos raros críticos inflingen un 225% de daño en vez de 200. O sea, se que aumenta el crítico máximo, por así decirlo. Y esta es la build más utilizada. Con todos los junglas se pilla machete y luego se va pillando sable de escaramuza. Luego se pilla a lo mejor encantamiento guerrero. Pero con saco no, ¿vale? Saco es un poco especial. Esta es la build más utilizada. ¿Qué pasa? Que si es que se puede utilizar, se puede coger esto, sí. Joder, ¿por qué no se pone al principio? ¡Coño! Bueno, vale, pues nada. Vale, mira, voy tirando así. Bien, perfecto. Guerrero. Se suele utilizar también, pero esto es más para los altos. O por si crees que no puedes gankear bien. O si has empezado con saco y a lo mejor no se te da todo bien o similar. Este es un objeto que se suele pillar en el alto con saco. Y si crees que no vas a gankear en líneas, porque a lo mejor te ha tocado muchísimo tanque o te cuesta gankear con él o te va a costar gankear con él o cosas así, pues te pillas encantamiento guerrero si quieres. Pero vamos, yo te aconsejo esta build. Luego está Hidra Voraz, que es como esta. Es más, parte de la misma base. Después de Tiamat puedes elegir entre una u otra. Y esta está más hecha para pusear. Yo esta la suelo usar para hacer split push, que es como se llama. Saco me gusta mucho porque además de ser un asesino puede pusear la línea muy rápido. Y puede incluso romper inhibidores sin que te des cuenta. Porque si no tienen wards, gracias a la Q puedes llegar a romper un inhibidor de gratis. Y esto está hecho pues eso, para pusearle mucho la línea y demás. Y luego está el recordatorio letal. Que además de que te da penetración de armadura contra tanques, viene muy bien. Y daño de ataque, luego el daño físico inflige heridas graves a los campeones enemigos durante 5 segundos. Heridas graves, para quien no lo sepa, significa que ignora un porcentaje de la curación recibida de un enemigo. O sea, la regeneración de Garen o una curación de Nami o una curación de Soraka se reduce. Así que por eso mismo este ítem no viene del todo mal tampoco. Pero bueno, está la build más utilizada en el meta actual, en el orden correcto. Y estos son los campeones que hacen bastante counter a Saco y a los que Saco hace counter. Y por nada más chicos, hasta aquí la guía. Espero que hayáis aprendido algo. Saco la verdad es que es un campeón un tanto difícil, pero una vez se consigue dominar es mazo de divertido. Te echas unas risas, toca las pelotas a tres manos, no a dos sino a tres ya. Así que nada chicos, hasta aquí la guía. Recordaros que agradezco de corazón los likes y los comentarios. Dejadme en los comentarios qué campeones creéis que siguen atrayendo. En la descripción tenéis mis redes sociales de Facebook, Twitter e Instagram. Seguidme si podéis, por favor, que os agradezco mucho. Compartir el vídeo, que nunca os lo digo, pero me acabo de acordar. Se agradecería bastante que compartierais mi vídeo en las redes sociales. Darle a la campanita que sale ahí al lado del botón de suscribirse. Y pues poco más que comentaros. Un abrazo y hasta el siguiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!